¿Es usted nuevo? No le conocía. El cartero se va. Filomen está embarazada. Es una niña. ¿Será tu palacio? Todo el mundo vendrá a verlo. ¿Qué tal el palacio del loco? Mi padre no está loco. Es admirable. Nunca había visto nada igual. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? Trece años.